El ECO Y hacerte mi amada no sería buena idea Porque eres más complicada que armar un mueble de Ikea Todo el mundo presume de un primo que fue campeón de Castilla Yo presumo de que a veces me arrimo y te rozo la rodilla Pero el tuyo que hacerte mi amada no sería buena idea Porque eres más complicada que armar un mueble de Ikea Me pregunto por qué son tan bordes las cajeras del día Y también me pregunto si quiero que engordes en mi compañía Pero el tuyo que hacerte mi amada no sería buena idea Porque eres más complicada que armar un mueble de Ikea Y también me pregunto si quiero que engordes en mi compañía ¿Qué es lo que hay que hacer? Gracias.